hola chicas chicos buenos días cómo están cómo amanecieron el día de hoy espero que hayan amanecido muy bien este disculpen un poquito aquí las ojeras lo que pasa es que ando levantado desde como las 6 de la mañana vamos a hacer un trámite para la escuela ya saben y pues ya de ahí nos pasamos a comprar la despensa porque ya me hacía falta algunas cositas entonces ahorita les voy a ir enseñando qué es lo que compré y les voy a decir más o menos los precios por si quieren ir a comprar y van a bodega ahorrera más o menos sepan en cuánto están los precios bueno pues aquí está lo que yo compré y está mi lista déjenme me acomodo a ver si nos acomodamos así bueno miren lo primero que tengo aquí en la lista pues dice desodorantes de 2 por 59 pesos nosotros compramos 8 porque 4 se queda mi esposo y 4 se queda mi hijo ahorita ya no más me dejaron aquí 4 porque ya agarraron 2 cada uno entonces pues ellos compran estos la marca uvao y vio men y esos les estuvieron saliendo en 2 por 59 pesos y entonces agarraron 2 4 6 8 piezas y pues aquí están después tenemos aquí una cápsula de 32 pesos con 99 centavos esta tiene 9 y 970 gramos es la más grande entonces así está que más tengo por aquí si se ve mejor aquí bueno pues aquí está el sustituto de crema ahora compré este marca urrera dicen que sale muy bueno está un poquito más caro el coffee mail nosotros siempre hemos usado coffee mail vamos a ver qué tal está saliendo está me imagino que es lo mismo pero vamos a ver costó 34 90 de 400 gramos a mi hija se le antojaron los churros y vamos a prepararlos pero ya compramos la harina preparada que nada más es de hacer los 26 pesos costó yo una vez ya compré esta y quedan bien ricos son fáciles de hacer adentro se supone que deben de traer una tuya para prepararlos si la traiga porque las compré una vez y traía topo chico pues es una bebida que compro mi esposo las latitas de elote ya saben para el arroz o para lo que uno los quiere ocupar estos costaron 12 pesos cada uno con 24 pesitos dolores compramos 10 piezas de atún dolores nosotros compramos esta marca porque luego las marcas hay unas que solamente el atún viene ya casi casi molido entonces esas no nos gustan compramos este a lo mejor si es un poquito más caro pero pues viene un poquito mejor la calidad estos nos costaron 16 50 compramos 10 piezas pues fueron 165 una sardina nada más compré una porque ahí tengo una y en una para una comida casi siempre ocupo dos esta costó 38.90 tengo aquí unos dolores a ver si es este este le compró mi esposo a mi hijo el chiquitín porque dice que porque le gusta son de estos atunes que tienen como verdurita y este costó 17.90 leche condensada ahora compramos de la marca ahorrera está más barata que la marca lechera y sirve pues exactamente igual ya van varias veces que compro esta marca y si me gustan entonces compramos dos y fue de 18.90 cada una pues son 37 pesos con 80 centavos que más tenemos por aquí saben en que si me sorprendí pues bastante bastante el precio del aceite que ya está pero súper carísimo la que antes comprábamos como en 25 pesos estaba en 40 y tantos pesos y pues está ya bien cara nosotros compramos esta marca que la vez pasada la compramos en 25 pesos en esta marca vean pues ahora esta estaba compramos dos por 69 pesos fue de las un poco baratas que encontramos pero pues si me sorprendí porque están carísimas la normal que yo usaba era la marca patrona y la marca 123 o maravilla que son las que todavía traen un litro completo y pues si están carísimas carísimas esta tiene 946 mililitros es de canola y pues son dos por 69 pesos el queso compramos este quesito para gratinarle quiero hacer chiles rellenos y ponerles un poquito encima para no capearlos entonces este es queso bouda tiene el precio 19.44 y 19.66 centavos compre dos charolitas también tengo por aquí la pasta y los cepillos de la marca colgate los cepillos costaron 41.90 nosotros compramos siempre de estos entonces cuando ya hace falta cambiar uno pues ya saben que aquí agarran uno y las pastas estas son de las que tienen tres pastas pequeñas porque íbamos a agarrar una más grande pero ya viendo la cantidad que tenían pues esta entre las tres tenían un poquito más que una solita entonces pues nos trajimos estas tres tenemos por aquí el arroz yo traje esta marca a mi me gusta esta marca sale buena me gusta mucho esta entonces esta está de 3 por 27 pesos traje tres bolsas ya tengo más por aquí un refresco fresca de 19 pesos con dos litros de refresco ven que el frijol también subió muchísimo a partir de que empezó la esto de la pandemia está hasta las nubes la otra vez fui a comprar un en otra tienda pero esta vez que fuimos ya estaba cerrada entonces tuve que comprarlo en Ahorrera en bodega Ahorrera este es pues es la marca de la tienda Ahorrera 28.50 28.50 aún así se me hizo bien caro porque la hace como dos meses compré el kilo de 23 pesos me parece entonces fueron 85.50 de 3 kilos tenemos que más tenemos por aquí la mayonesa esta costó 63.50 ya saben que esta no puede faltar nosotros compramos de la macormic espero que así se pronuncie esta tiene 870 gramos nos costó 63.50 bueno tenemos aquí dos cereales uno de 44.90 que es el TRIX de 480 gramos 44.90 y también el Nesquik el Nesquik de 650 gramos y este tuvo un costo de 42.90 a mis hijos les gustan las sopas estas maruchanes ahora compramos la marca maruchan pero en ramen y esta es un poquito más barata que la que viene en el vasito yo digo que es exactamente lo mismo solo que cambia la envoltura entonces pues esas compramos 5 piezas porque a mi esposo no le gustan entonces nada más compramos para mis hijos mi suegra y para mi 5 pesos cada una cada una entonces fueron 25 pesos por las 5 el queso compramos este quesito para gratinarle quiero hacer chiles rellenos y ponerles un poquito encima para no capearlos entonces este es queso bouda tiene el precio 19.44 y 19.66 centavos compre dos charolitas bueno también tengo por aquí un banish de 120 gramos son 20 pesos ya saben que es para la ropa yo lo voy a revolver con mi jabón para que sirva ahí bien y quite las manchas tengo aquí calcetose siempre compramos el bote grande pero todavía tenemos ahí tantito así que voy a esperar a que se acabe ese para ya poder abrir este este sobrecito tiene 350 gramos yo siempre compro esta marca porque creo que es la que tiene más vitaminas y siento que los otros es más azúcar que lo que que lo que nutre entonces siempre compro esta marca calcetose y esta nos costó 36 pesos con 20 centavos y de 350 gramos unas palomitas carameladas 10 pesos un consomé yo siempre ocupo una suiza pero este necesitaba unos tomates entonces compre este ven que este aparte de sabor añade color ven que a veces los jitomates vienen bien descoloridos entonces pues si le ponemos un cubito de estos pues le ayuda mucho al color y también al sabor este es de 12 cubitos y costó 24.50 yo siempre ocupo el norte suiza en polvo pero en esta ocasión compramos este queso americano y costó 18 pesos y tiene 280 gramos no, 16 piezas 16 piezas compre esta también miren esta nunca la he probado pero vi por ahí en una chica que recomienda mucho esta para hacer la la pasta el espagueti dicen que queda bien rica con carne molida entonces voy a probarla 21.50 estos vi que había de diferentes sabores por ejemplo esta es bolognesa mi hija mi hija se compro esta agua micelar de Garnier a ver que tal la verdad pues ella ni siquiera se maquilla y yo tampoco o casi nada entonces pues aquí se quiso comprar esta y aquí está el agua micelar le costó 25 pesos en sí pues no está tan cara y pues es una marca pues más o menos buena es de Garnier y tiene 100 mililitros danet nati ya saben riquísimas a nosotros nos gustan mucho mucho entonces mis hijos prefieren una de estas a un yogur y estaban de a 5 por 30 pesos nada más trajimos 5 sopas solamente compramos 3 porque ahí tengo algunas entonces solamente 3 fideos 3 fideos son los que compramos y costaron 3 por 15 si compramos una estaban de a 6.20 6 pesos con 20 centavos y la oferta era de 3 por 15 pesos entonces pues nos trajimos 3 también compramos la mantequilla saben que pues la mantequilla la se usa en muchos guisos de medio kilos fueron 46 pesos compre tortillas ahí en bodega obrera venden unas tortillas para hacer tapitos dorados o tostadas y la tortilla se dora bien fácil porque está delgadita la tortilla y no se rompe de 9.50 al kilo pero como se pasó un poquito pues fueron 10 pesos con 45 centavos compre un vasito de salsa macha costó 23 pesos este botecito de 150 gramos voy a ver que tal sale igual y sabe rica tenemos también aquí unos frutis que costaron 19.90 y paquetito de 6 mi esposo está haciendo ejercicio y se compró según algo saludable estas avenas que traen de quaker manzana canela, nueces, pasas y dátiles y también sabor miel con almendras 6.50 la que dice que no tiene azúcar cuesta 7 pesos ven que les dije un día que estaba lavando la estufa que quería probar algún producto para echarle a la estufa y y remover un poquito la grasa compre este la verdad es que no no tengo ni la menor ni la menor idea de cual sea bueno porque nunca he comprado uno en esta ocasión compre el mister musculo cocina dice que remueve 100% de grasa y que mata los gérmenes los gérmenes al 99.9 su contenido neto es de 650 mililitros voy a probarlo porque les digo que yo la verdad no he comprado de estos productos para la estufa entonces voy a ver que tal que tal funciona tengo aquí también al pura bebible de a 78 pesos con 10 piezas compramos uno que más salchichas de pavo 26.50 salchichas de pavo de la marca aurrera costó 26.50 este paquetito también tenemos un yacul aquí está el yacul bebible de 31.80 unos hisopos 15 pesos récula de maíz da 29 pesos la marca maicena estaba más cara entonces compré esta marca con 425 gramos nos costó 29 pesos compramos también un paquete de salchichas para hot dog de la marca food y esto costó 53 pesos esto nada más traen 2, 4, 6, 8, 10 piezas de salchichas y compramos solamente un paquete para hacer hot dog entonces compramos también solamente un paquetito de pan compramos también este tipo de flan es el que trae el caramelito aquí adentro este yo lo ocupo para hacer el otro flan napolitano entonces este costó 7.50 cada uno y fueron 2.50 por 3 piezas me compré un paquetito de limas que me costaron 10 pesos cada paquetito y trae 10 piezas de limas compro mi esposo un desodorante de la marca Harwick este es para el carro este es olor a lavanda huele rico huele rico y le costó 12 pesos 3 a 9.70 fueron 29 pesos con 10 centavos compramos 2 2 2 vasos de crema Lala compramos este vasito chiquito costó 15.90 y el otro un poco más grande que es de 426 mililitros este costó 26.50 también tenemos el jamón horneado este es de pierna y costó este pasadito de un kilo 116.93 centavos compramos un kilo mi esposo se compró una playera de 59 pesos y esta pues también compramos este chorizo de la marca ahorrera costó 10 pesos ya pues aquí está el pan blanco el pan tostado este nos costó 10 pesos el pan blanco nos costó el pan blanco costó 34 pesos es el grande colchones 10 pesos son esos que están por aquí de la marca pues bimbo 10 pesos cada paquetito también compré un jabón líquido este 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 me gusta mucho para para lavar la ropa blanca la despercude muy bien y si y si no está percudida pues le ayuda a que no se percuda entonces ya van a entrar a clases empiezan a usar blusas y camisas y pues ya compré este jabón 50 y... 154 pesos tiene ahí está 4 litros 650 4.65 eso es lo que tiene entonces pues esto es lo que compré voy a acomodarlo ahorita ahí está como tengo mi anaquel así que ahorita les enseño como me queda de esto estuvimos pagando 2,447 pesos la verdad es que ya todo está bien carísimo y creo que los precios pues siguen aumentando entonces les digo que lo que sí me sorprendió mucho fue el aceite ya está bien caro subió mucho o o le suben de precio o le quitan un poquito de producto y pues de una o de otra forma está carísimo entonces todavía me faltó comprar azúcar y una que otra cosita saben que lo que pasa es que hice mi lista y se me olvidó tampoco me llevé mi teléfono también se me olvidó se quedó aquí y pues ya no grabé nada allá entonces ahorita voy a acomodar esto siempre venimos y metemos ahí todo y aquí está y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Afuera de abarrotes y ahí están más baratas. Es ahí donde la vamos a comprar. Pero no sé si vayamos al rato o mañana. Entonces pues eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y pues nos vemos para la próxima.